Esos son tres científicos. El primero es conocido, ¿no? ¿Quién es? Al ver este. ¿Quién no conoce al segundo científico? Levante la mano. Ya, ¿quién lo conoce? Nadie. Obviamente no es de lado, ninguno es peruano, ¿no? ¿Y qué tienen en común los tres? Bueno, aparte que son científicos. No, son épocas, han nacido en años distintos. Abajo dice un poco, ¿no? ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Paul Price. ¿Qué tienen en común? Han ganado el premio Nobel por algo, ¿no? Einstein fue un, o sea, ganó el premio Nobel por física, pero los otros dos por premio Nobel en medicina. El segundo es, ya fallecido, Alexander Fleming. ¿Quién es Alexander Fleming? Sí, eventualmente descubrió la penicilina y por eso recibió el premio Nobel, pero mucho tiempo después, ¿no? En el año 45. Y el tercero, ¿alguien lo conoce? No. También ha recibido el premio Nobel, pero mucho tiempo después también, ¿no? Él es ahora un gastroenterólogo, profesor de universidad australiano, que el patólogo había encontrado una bacteria en estómagos que tenían astritis úlceras, ¿no? El doctor se llama Barley Marshall. Lo que él hizo y demostró, porque nadie en esa época le creía, ¿no? Que todo el mundo creía en esa época que la úlcera era causada por estrés. Era imposible que en esa época que alguien pensara que una bacteria puede vivir en el estómago. ¿Y qué hizo Barley Marshall? Cultivó, presentó su... nadie le creyó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se tomó un cultivo, ¿no? De helicobacter pylori. Y pensó que iba a hacer búlcera en dos... En tiempo después, ¿no? En años, ¿no? Pero a la semana hizo síntomas. Se hizo una endoscopía y demostró que tenía inflamación severa del estómago causada por helicobacter, ¿no? Y después ya empezaron a creerle, ¿no? Varias publicaciones al revés y al final la reconocieron a los dos, ¿no? Con él... Los dos recibieron el premio Nobel por haber descubierto al helicobacter y su asociación con gastritis. Pero eso no es lo que tienen en común en sí, ¿no? Lo que más tienen en común es que ninguno de ellos, y hasta ahorita, a pesar de sus descubrimientos, Alexander Fleming no patentó la penicilina, ¿no? Porque dijo esto es bueno para las personas. Y es cierto, ¿no? Aunque no fue el primer antibiótico, ¿no? Los primeros antibióticos fueron... ¿Cuál fue el primer antibiótico que se usó? O sea, descubrió por ahí, pero se empezó a usar más antes, ¿no? Porque la penicilina demoró bastante y por eso Fleming comparte el premio Nobel con dos químicos, porque recién pudieron estabilizar la penicilina y se pudo usar mucho después todavía, ¿no? O sea, la penicilina la descubrió Fleming en el 28, pero recién se pudo usar casi 10 años después, o más de 10 años después, ¿no? Pero antes ya se usaba un antibiótico. Antes se usaba las sulfas. Y con ese descubrimiento, o sea, se pudo hacer el hecho millonario, ¿no? Si lo patentaba, pero no lo patentó. Igual, ¿no? Einstein también es... O sea, nunca fue millonario con toda la genialidad que tenía, todo lo que descubrió y todos los momentos que hizo, ¿no? Y el otro no es el tampoco, ¿no? Hasta ahorita es profesor nomás de una universidad en Australia, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama a una persona que le interesa el bien de los demás y no el bien propio? Lo que tienen en común ellos es el alturismo, ¿no? Lo otro que sí quería compartirles es esto que me llegó a estudiar. Como ven ahí, el tema es conocimientos relacionados a incontinencia urinaria. Pero si ven más arriba, es el primer trabajo que publicamos. Después de 15 años, recién lo cita alguien. Pero nunca es tarde, ¿no? No me comparo con ninguno de los científicos anteriores, ¿no? Pero a lo que voy es que los conocimientos a veces demoran en salir o a reconocerse, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue mi tesis para ser médico cirujano, ¿no? Una encuesta para el conocimiento de los pacientes sobre incontinencia urinaria. Y esta es una, como ven, hay una revisión sistemática. De 400 artículos, seleccionaron a 19 que entraron al tema y está publicado online recién en este mes, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!